Vamos a ver a Miss Tauro. Para Miss Sol Tauro. Si vemos Miss Taurinos, arriba de ustedes está Júpiter y Urano Retrógrados. Pero me llama mucho la atención que su regente, que es la bella Venus, está abrazada a Juno. Perdón, sí, a Juno. Y esto es prosperidad, abundancia, éxito, reconocimiento, reconocimiento social. Qué belleza, amigos. Esto es lo que todo el mundo quiere tener. A Juno y a Venus abrazada. Grandes reconocimientos van a tener adicionalmente, esto está en Leo, por su liderazgo dentro del mundo social y toca amarte. Creo también que hay una gran activación del tema del amor. Aquellos taurinos o taurinas que estén buscando amor. Hay una gran activación del área del amor. Pero Venus estará tocando a Marte, a Urano. Tendrá una interacción hacia Quirón, hacia Juno y también impacta al ascendente. Es, si alguien va a estar diciendo, lo hago porque lo quiero hacer y voy porque quiero. Y sí, y no me importa y me llevo al mundo, van a ser ustedes. Hay un gran comienzo económico, pero un comienzo más grande, o sea, un fin de ciclo y un comienzo en su mentalidad. Van a ver cosas dentro de su filosofía, ahí lo vemos, quedaron gobernando la Casa 9. Hay cosas dentro de su filosofía que van a decir, esto ya no va, esto no es lo que quiero. Van a descubrir cosas nuevas. Toda la nación, luna llena, luna nueva, nos revela cosas. Así que los taurinos van a estar como percibiendo cosas nuevas. Ya no quiero más esto y la necesidad de cuestionarme, de rebelarme, de ser rebelde con ustedes mismos, pero en búsqueda de prosperidad. Y eso tiene un impacto directo dentro de la sociedad. Así que estarán buscando títulos y reconocimientos, alianzas nuevas. Encontrarán personas positivas o de apellido o grandes alianzas, estarán haciendo todos los taurinos en este periodo. Con una nueva visión de lo que es la filosofía y, bueno, mirando más allá. Así que probablemente quizás viajes se les materialicen. También temas importantes de papeles para ustedes. Muy buena suerte a todos los arianos, perdón, a todos los taurinos. La prosperidad y el éxito se te da dependiendo de tu filosofía de vida. Así que emprende en esa área, que esa es la casa que cambia el destino. Buena suerte a todos los tauros. ¡Suscríbete al canal!